Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy rompiendo cadenas Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero pierdo el control Vuelvo a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando seas grande ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? La estrella de rock and roll Presidente de la nación Ne, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien la pruebe? El amor En la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapó El lobo escapó y andorí Es mordido Por el mago escapó y andorí Por el mago escapó y andorí La luna llena sobre París Ha transformado en nombre a venís Lobo escapó y andorí Lobo escapó y andorí En el mundo ha transformado en nombre a venís Lobo escapó y andorí Su nombre es venís Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, ay, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, mamita, ay, preciosa, ay, señor Esa negra linda que me tiene loco Que me coge, poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me coge, poquito a poco Estoy parado sobre la muralla que impide Todo lo que fue, de lo que será Estoy mirando como aquellas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Puede desaparecer Desaparecer No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nadie que yo quiera ver O veo televisión y las revistas No veo ya a nadie que no quiera ver Y yo soy de la cruz del sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Soy de la cruz del sur Aquí y en everywhere No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor